El tema central es el fallo por la coparticipación. A mis espaldas, los miembros de la Corte Suprema, la Casa de Gobierno y en la Casa de Gobierno, el Ministro del Interior. El doctor Guado de Pedro, entre otras cosas, opinó. La Corte Suprema, en un fallo arbitrario en contra de las provincias, vuelve a decidir para privilegiar a la Ciudad de Buenos Aires en un hecho que ya se discutió, y se discutió también en la elección del 2019, cuando la gente eligió votar a un proyecto federal, cuando la gente eligió ponerle fin al exceso de recursos volcados a la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que se le trasladó la Lotería Nacional, todos los terrenos nacionales fueron a la Ciudad de Buenos Aires, casi se le triplicó la coparticipación. Digo, muchos recursos de los argentinos y las argentinas puestos en el distrito con mayor riqueza y con mayor niveles de infraestructura. Tienen cloacas, tienen redes de agua potable, también bancado por el Gobierno Nacional, por AISA, tienen conectividad, tienen luz, tienen gas, porque es el distrito más chico con más riqueza. Nuestro gobierno se comprometió con hacer una Argentina federal, hacer las obras que hacen falta para que el interior se pueda desarrollar, para que la gente pueda tener igualdad de condiciones en la provincia en donde nace, que pueda vivir, que pueda ser feliz, y para que pueda vivir en su provincia, hacen falta obras de infraestructura necesarias para que pueda existir empleo, empleo, para que pueda existir empleo real, concreto, genuino, en cada una de las provincias, y que cortemos con esa migración interna hacia la Ciudad de Buenos Aires y el Código. Soy parte de los gobernadores.